... ... Bueno, vamos a hablar de la cátedra de Flamecología... ...pero antes nos tenemos que ir rápidamente al circuito de velocidad... ...porque allí se encuentra nuestro compañero José Manuel Jesús... ...porque este fin de semana se celebra la cuarta edición del memorial Paco Melero... ...así que damos paso a nuestro compañero, adelante José Manuel. Hola, ¿qué tal Ana? Buenos días, pues este próximo fin de semana se celebra en el circuito de Jerez... ...una nueva edición, la cuarta edición del memorial Paco Melero... ...un hombre que lo fue todo en el mundo del automovilismo andaluz... ...un hombre que queríamos mucho en esta casa, en Onda Jerez Televisión... ...y también por todos los amantes del mundo de las cuatro ruedas... ...los amantes del mundo del coche y de todas las instituciones... ...porque fue uno de los presidentes que hizo mucho por el automovilismo... ...representado también a Jerez de la Frontera. Pues tiene su memorial, cuarto año, este próximo fin de semana... ...con una cartelera espectacular de acontecimientos del mundo de las cuatro ruedas... ...por ejemplo, este memorial viene acompañado de la prueba final del Campeonato Andalucía... ...de automovilismo en el circuito de Jerez. Estamos con Laura Álvarez, que es la, concretamente... ...primera tenente de alcaldesa y vicepresidenta de Cirgesa... ...eh, con tantos cargos, Laura... ...pero bueno, amante del deporte como nadie, ¿eh? ...y ya lo hemos comprobado con el paso de los años... ...esto para Jerez, Laura, para el ayuntamiento... ...el recordar cada año a una persona que tanto hizo por nuestro automovilismo es maravilloso. Yo creo que era de justicia, ¿no?, que reconocer a una persona, a un Jerez sano... ...con esta trayectoria, el trabajo, el gran trabajo que ha hecho en el mundo del deporte... ...creo que no podíamos decir que no. Son cuatro años consecutivos donde la familia del automovilismo se reúne en torno a su nombre... ...y el ayuntamiento no puede quedarse fuera, tiene que estar en la organización... ...y ayudándolos en todo lo posible. Tantas y tantas ruedas de prensa con Paco, presentando eventos deportivos... ...eso, complicado de olvidar, la de cosas que Paco le dio a nuestro deporte, ¿no?, ...al deporte de las cuatro ruedas para el circuito, sobre todo. Es muy difícil, la verdad, yo cada año que pasa y ve a su familia, pues me entristece muchísimo, ¿no?, ...saber que hace nada estar aquí sentado con nosotros y que, por desgracia, lo único que nos queda... ...es hablar de él, de su trabajo y disfrutar el fin de semana de ese grandísimo trabajo que hizo por el deporte andaluz. Ahora, como vicepresidenta de Cirgesa, se va un año difícil y complicado. Un año muy, muy complicado, un año donde nos faltan las voces de los animadores, de los aficionados... ...y un año donde, evidentemente, pues tenemos que seguir trabajando para volver a recuperar... ...eso que teníamos y que muchas veces no lo hemos podido valorar porque, por desgracia, somos humanos... ...y se valoran las cosas cuando se pierden. Un año súper complicado para el deporte, donde el deporte ha demostrado que vuelve a ser ese antídoto... ...para esta cuarta ola de la que están hablando, que es la salud mental. Y un año para, bueno, para trabajar, intentarse ponerse objetivos y retomar y conseguir todo lo que hemos perdido. Así que, bueno, un año difícil para todos, pero el deporte sigue animándonos y sigue poniéndonos el listón muy alto para seguir trabajando. Era inconcebible, no hace mucho tiempo, vivir el deporte sin público. Vivir el mundo del automovilismo, el mundo de un circuito sin público, ¿se hace más duro todavía? Se hace muy duro. O sea, tú cuando llegas aquí por la mañana y escuchas muchísimo los motores... ...pero ese silencio que contrasta con el rugir de los motores es algo muy llamativo. La verdad es que nadie nos podíamos imaginar que esto podía pasar de un día a otro... ...y yo creo que esto solamente lo tenemos que ver como una oportunidad, una oportunidad para mejorar en esa parte... ...para apreciar el día a día y para entender que somos humanos, que somos vulnerables... ...y que hay que trabajar con humildad, con muchísima humildad. Laura, muchas gracias. Gracias a vosotros. Desea todo un éxito este memorial a Paco Melero que se celebra este fin de semana en el circuito. Ana, en unos minutos volvemos con el presidente de la Federación Andaluza para hablar técnicamente... ...de lo que veremos el fin de semana en el circuito. Bueno, intentaremos conocer por qué ver en cuanto a espectadores poco ya que no se puede acceder... ...a las instalaciones del circuito de Jerez Ángel Nieto. Enseguida volvemos cuando tú quieras. Pues enseguida regresaremos hasta el circuito de velocidad. Antes vamos a centrarnos en las jornadas que va a organizar entre hoy viernes y mañana sábado... ...a la Cátedra de Flamencología en nuestra ciudad. Unas jornadas que están dedicadas a Manuel Ríos Ruiz, poeta jerezano. Va a haber en tan solo unos minutos, a las 12, en una hora prácticamente, hora y media... ...se va a inaugurar una exposición dedicada a su persona en el Centro Andaluz del Flamenco. Y unas jornadas que también se van a celebrar mañana en las instalaciones de Bodegas Rustau. Para hablarnos de esta programación y de esas jornadas ya nos acompaña el presidente de la Cátedra de Flamencología, Fran Pereira. Fran, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Compañero de profesión, compañero del diario de Jerez también. Y presidente de la Cátedra de Flamencología, por si quedara algo. Fran, por fin, después de mucho tiempo, bueno, lo que es la Junta Directiva fue elegida el pasado mes de febrero. Ha llegado el COVID, todo se ha parado un poco. Y además hacía mucho tiempo más atrás que no se celebraba actos por parte de la Cátedra. Y hoy se retoma, ¿no? Después de tanto tiempo. Hoy es un día grande para la Cátedra, sobre todo porque después de varios años volvemos a recuperar la actividad. Evidentemente, como dices, en febrero hubo una regeneración de la institución, nombrando una nueva Junta Directiva e incluyendo también a 15 nuevos miembros. Hemos bajado la edad media de los miembros de la Cátedra. Son más jóvenes, mucho más. Y bueno, pues toda esta nueva hornada de gente que hemos entrado en la Cátedra como nuevos, pues tenemos muchas inquietudes. Queremos volver a recuperar todo lo que ha sido esta institución con más de 60 años de historia y con un reconocimiento a nivel nacional e incluso internacional. Y bueno, paso a paso. El problema es que, como dicen, nos ha cogido por medio de una pandemia. Y bueno, la verdad es que ha sido muy difícil, sobre todo, volverla a reactivar. Porque por el hecho de haber estado tanto tiempo en stand-by y casi sin actividad, pues ha costado. Y bueno, ya ahora nos hemos encontrado con el tema de la pandemia. Pero bueno, afortunadamente hemos empezado y entendíamos que nuestro primer acto debería ser para honrar la figura de uno de los miembros fundadores de la Cátedra, Manuel Río Ruiz, que falleció hace dos años. Y bueno, era prácticamente obligado dedicarle unas jornadas para devolverlo a la actualidad. Y que tanto la ciudadanía como los centros educativos y demás, que ahora te explicaré, pues sepan quién ha sido Manuel Río Ruiz. Bueno, la primera de las actividades se va a celebrar o va a comenzar en una hora prácticamente a las 12 del mediodía en el Centro Andaluz del Flamenco. Una exposición dedicada a su figura en la que habéis recopilado escritos suyos, documentación sobre él. Hemos intentado que la persona que desconozca o tenga poca noción de lo que ha sido la trayectoria y la aportación de Manuel Río Ruiz, que cuando entre la exposición y la visite, pues se vaya con un conocimiento, al menos que sepa realmente todo lo que ha aportado a la cultura de esta ciudad y, bueno, a otros niveles, ¿no? Porque una persona que vivió en Madrid y defendió siempre la cultura por encima de todo. En la exposición hemos tenido la ayuda de la Delegación Territorial de Cultura de Cádiz, que nos ha ayudado ahí, y en la revista de flamencología, que era otro de los objetivos que nos habíamos marcado a corto plazo en esta nueva etapa y que esperamos que a principios del año que viene podamos presentar un nuevo número. Y, bueno, como dice la exposición, pues recorremos un poco todas las aportaciones de Manuel Río Ruiz a nivel de Cátedra de Flamencología, todo lo que hicieron, porque fueron, la verdad, unos pioneros en todo el flamenco. Yo recomiendo para la gente que sea un poco inquieta o incluso para los amantes del flamenco, que entren en la web catedradeflamencología.es, porque hay un archivo extraordinario de todo tipo y te das cuenta de todo lo que la Cátedra hizo en su momento. Luego también analizamos, por supuesto, su etapa como escritor y poeta con ese premio nacional de 1972 y todo lo que nos ha legado, porque además de una biblioteca importantísima a todos los niveles, pues trabajó muchísimo en favor del flamenco. Yo creo que un poco fue junto con otros compañeros de la cátedra los que abrieron unas vías en cuanto a la investigación y a la flamencología, que a partir de los años 50 empieza ya a florecer y Manuel Río Ruiz fue una persona muy importante en ese aspecto. Y también una faceta un poco menos conocida de él, su aportación a nivel discográfica, porque durante varios años trabajó como productor en Madrid de la discográfica CBS y gracias a él muchos artistas herezanos tuvieron la oportunidad, casi fue un trampolín de cara a lo que iba a ser su futuro, el caso del propio José Mercé, que fue Manolo el que le apoyó en esos primeros años para que saliese y se diese a conocer, el caso de Manolo Sanlúcar, que se convirtió en un pilar fundamental en sus grabaciones y luego también a nivel individual con sus primeros discos en solitario y otros muchos, como el caso de Sordera, de Fernando Galvez, de Romerito, de La Paquera, de Jerez. También hay una etapa muy importante de la trayectoria de La Paquera en la que Manolo Río Ruiz tiene mucho que ver. Bueno, un poco en resumen, un repaso por toda su vida. Hemos tenido el apoyo, por supuesto, de su familia, que a pesar de que ellos viven en Madrid se han implicado desde el primer momento, facilitándonos todo tipo de material, desde fotografía a escrito, incluso algún que otro poema inédito que él tenía escrito de su puño y letra. Ha sido, la verdad, una experiencia importante y muy bonita recuperar todo ese legado y, bueno, ahí va a quedar en el Centro Andaluz expuesto. En principio, entendemos que hasta febrero, según nos han dicho, pero bueno, vamos a ver si... Hombre, es una forma de ensalzar la figura de Emanuel y que sea conocida por el público general, que a lo mejor no está tan allegado al flamenco o a la literatura y que no lo conozca, y también a la sabia nueva, ¿no? A los jóvenes. Ese era otro de los objetivos de esta exposición, porque cuando nos reunimos con la delegación territorial, a la hora de plantear un proyecto, le expusimos la posibilidad de que esta exposición se convierta un poco en itinerante, sobre todo en los centros educativos de la ciudad y que sepan realmente quién ha sido Manuel Río Ruiz, que ha sido un escritor jerezano a la altura de los grandes y que quizás no está reconocido como tal. Entonces, todo lo que se pueda favorecer, ese conocimiento de cara a la sociedad, pues también va a quedar ahí y con esa intención también hemos hecho esa exposición para que en el futuro pueda ir... Recorriendo los distintos centros educativos. Esto va a ser hoy, bueno, al mediodía en el CAF, mañana, digamos, es una jornada mucho más festiva, mucho más participativa en Bodegas-Rustau. Hay que decir que con todas las medidas de seguridad, la distancia, el aforo permitido, tal y como dicen las autoridades sanitarias, pero ahí va a haber una... Bueno, pues a través de Manuel Naranjo, un reconocimiento a la trayectoria de Manuel Ríos Ruiz, pasa a participar también como presidente de la cátedra y va a haber incluso actuaciones flamencas. Sí, es un poco lo que queremos hacer, es un poco un recorrido por lo que ha sido la figura. Como he dicho antes, tenemos a miembros antiguos de la cátedra, como el caso de Manolo, que está aportando muchísimo, nos está ayudando. Y bueno, él un poco va a hacer una semblanza de lo que ha sido la figura de Ríos Ruiz. Yo aportaré también mi granito de arena. Vamos a tener también una lectura de poemas, para que un poco se conozca su obra, porque es muy particular, además, la poesía de Manuel Ríos Ruiz. Y bueno, también vamos a presentar un CD, que a través de la colección Flamenco y Universidad, que dirige el jerezano Rafael Infante, el catedrático, pues con Pepe Marín, han recopilado un antiguo pregón de Ríos Ruiz del año 79, que se hizo con motivo del centenario de Manuel Torres, que organizó la cátedra. Y bueno, pues a ese pregón le ha puesto voz Pepe Marín, la voz de Jerez, no es prácticamente inconfundible, y además de eso, pues se le han introducido algunas de las grabaciones en las que Ríos Ruiz aportó, porque Ríos Ruiz también tuvo una faceta a la hora de componer letras para muchos artistas de Jerez, que es otra faceta desconocida. Incluso ahora en esta experiencia de recuperar todo ese legado, te das cuenta de que hay algunas letras que uno atribuye un poco al acervo popular, pero luego ves que no, que a lo menos, por ejemplo, era de Manuel Ríos Ruiz, ¿no? Hay una muy utilizada dentro de lo que es la bulería jerezana, que es, por ejemplo, que habla de Rafael de Paula, Curro Romero, Curro Romero y Rafael de Paula son mis toreros, y eso es un escrito de Manuel Ríos Ruiz, ¿no? Que le hizo al Gómez de Jerez en un disco que grabó para Colombia. Entonces, hay muchas, todas esas cosas queremos un poco exponerlas con esas jornadas, que cerrará, como ha dicho, Vicente Soto Sordera, otra persona que estuvo muy vinculada, tanto por su padre como por él mismo en Madrid, con la etapa de Ríos Ruiz en la CBS. Bueno, así se da el pistoletazo de salida a todas las actividades que a partir de ahora va a iniciar la cátedra, que tenéis preparado mucho todavía para el próximo año, ¿no? Sí, a corto plazo teníamos dos objetivos principales en este año que empezábamos. Uno era recuperar la revista de flamencología a nivel de investigación, que había sido también una publicación muy seguida en su momento. Eso lo tenemos casi conseguido y el otro objetivo importante era recuperar los premios nacionales de flamenco, que desde 2012 no se celebran. Pero claro, en vista de la situación en la que estamos, hemos decidido aplazarlo un poco, a ver si todo mejora, porque nuestra idea es que cuando se recuperen, pues hacerlo de una manera como debe, ¿no? Porque de hecho los premios han pasado ya ocho años y todavía lees las biografías de los artistas que lo tienen y bueno, casi es como un Oscar, ¿no? Un Goya, para ellos un premio de la cátedra tiene todavía mucho peso, ¿no? Entonces, bueno, queremos recuperarlo, que es otro de los objetivos importantes. Y ahora aquí en adelante, pues tratar de también ir rescatando todo ese calendario amplio que tenía la cátedra en Semana Santa, con su noche de la saeta, en verano, que hacían unas jornadas dedicadas a la copla. O sea, poco a poco ir recuperando y sobre todo también queremos ya de cara al año que viene recuperar todo lo que es la tradición etnográfica a nivel de la zambomba y demás, ¿no? Tenemos la suerte de contar con los nuevos miembros de la cátedra, con Manolo Naranjo, con Carmen Pulpón y con Julio de Vega, que fueron las personas que tramitaron el expediente BIC de la zambomba. Y bueno, pues con ellos queremos trabajar en un proyecto muy serio de cara al año que viene. También contamos con María Jesús Ruiz, otra jerezana catedrática de literatura de la Universidad de Cádiz y con bastante conocimiento a nivel de todo lo que es el folclore tradicional, la zambomba. Y bueno, con todos esos avíos, como podemos decir, comúnmente, pues queremos plantear de cada año que viene una cosa importante. Hombre, el objetivo final es recuperar con fuerza todas esas actividades que durante muchos años Juan de la Plata, que iniciaba, y bueno, pues los flamencólogos, como dice, mucho reconocimiento dentro del mundo del flamenco, con mucha influencia a nivel nacional, pues que no se pierda todo ese legado y todo ese trabajo que han hecho, sino que recuperarlo, rejuvenecerlo. Y bueno, pues que de nuevo la cátedra esté al frente, bueno, este año coincidiendo con el décimo aniversario de la declaración del flamenco como patrimonio material de la humanidad, que mejor fecha que ahora para ese empuje. Y sobre todo, bueno, pues que se vuelva a recuperar la posición que tenía dentro del sector. Esa es la idea, ¿no? La cátedra tenía unos principios fundamentales, que era conservar el patrimonio, defenderlo y sobre todo investigar y divulgar, ¿no? Eran un poco las cuatro premisas que defendía ese manifiesto que se firmó en 1958. Bajo esas premisas estamos trabajando, ¿no? Y bueno, queremos sobre todo en el tema de investigación también, hace poco tuvimos una reunión con Diputación de Cádiz, porque queremos que últimamente, y gracias al máster de flamenco, que tiene aquí su sede en Jerez, pues está habiendo trabajos de investigación muy interesantes, tanto trabajos de fin de máster como tesis doctorales, ¿no? Pero son trabajos que se están quedando desafortunadamente en cajones y creo que son lo suficientemente potentes como para que vean la luz a nivel de publicaciones, ¿no? Entonces, nuestra propuesta a Diputación pues ha sido esa, ¿no? Que nos ayuden de alguna forma por tratar de impulsar todos esos trabajos, los que veamos que tienen bastante peso, y salgan a la luz, ¿no? No se queden ahí. De hecho, les ha gustado mucho la idea y esperemos que también a principios del año que viene podamos ir produciendo todos esos proyectos. Fran, para mañana es con invitación a Medias Gustavo, entiendo, ¿no? Sí, sí, es con invitación porque tenemos, debido a las medidas COVID, un número reducido de personas, un estricto control, y bueno, casi ya tenemos casi casi el número, ayer por la noche teníamos casi casi el número completo, así que si alguien se anima a venir, porque nos mande un correo, catedraesflamencologiadejerez.com, y que nos solicite si todavía hay tiempo. Esta mañana no he mirado nada, pero bueno, la verdad es que está teniendo mucha aceptación y nos alegra por la situación, en parte también nos apena, porque no vamos a poder contar con nuestros mayores de la cátedra, ¿no? Que por miedo y se entiende y demás no quieren acudir, pero bueno, lo importante es que hemos dado ese primer paso y esperemos que una vez que pase todo eso, volvamos a hacer disfrutar a la gente de Jerez, que la cátedra dio muchas alegrías en su día. Bueno, y ahí estaremos nosotros para darle difusión y que los jerezanos sepan, bueno, pues todas las actividades que vais a organizar por parte de la cátedra y animar a todo el mundo a que, al menos hasta febrero, puedan visitar esta exposición sobre Manuel Ríos Ruiz en el CAF, en el Centro Andaluz de Documentación de Flamenco. Fran, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Por haber venido. Muy bien. Nosotros nos vamos de nuevo corriendo al circuito de Jerez, porque está nuestro compañero José Manuel Jesús ahí preparado, ya para darnos técnicamente detalles de las pruebas automovilísticas que se celebran este fin de semana en el circuito jerezano. Pues nuevamente aquí, Ana, en el circuito de Jerez, en estos días previos a lo que va a ser el homenaje a Paco Melero, que se va a celebrar este fin de semana, como decíamos con anterioridad en estas instalaciones del traslado jerezano. Son ya cuatro años recordando a un hombre que fue muy grande en el mundo del automovilismo para Jerez y para toda Andalucía. Y de verdad que la federación también dejó una huella imborrable el bueno de Francisco Melero. Estamos con Manuel Alonso, que es el hombre que tomó el relevo del propio Paco Melero en la presidencia de la Federación Andaluza de Automovilismo. Y recordar a Paco es recordar a una persona, Manuel Alonso, presidente de la Federación Andaluza, a una persona que lo dio todo por esto. Pues sí, para mí recordar a Paco Melero es recordar a una persona muy entrañable, una persona que hizo mucho por el automovilismo en años muy difíciles, porque Paco Melero llegó a la Federación Andaluza de Automovilismo en el año 2008, cuando estábamos en plena crisis, cuando la economía estaba muy difícil, muy complicada. Cogió la Federación con una deuda muy grande y en los ocho años que estuvo al frente de la Federación fue capaz de darle la vuelta a esa deuda, fue capaz de hacerle crecer el automovilismo, cuando estábamos en unos años muy complicados, cuando quizás lo más fácil hubiera sido tirar la toalla y entregar las llaves de la Federación, que sin embargo fue un hombre con mucho ahínco y que luchó y trabajó mucho y que desgraciadamente llegó el año 2016 y nos abandonó. Eso hizo que yo cuando era lo más lejano que tenía y la idea más lejana que yo tenía en mi mente, pues tuve que tirar para adelante y más que nada lo hice por seguir con su legado y con su proyecto. Es un proyecto en el que los ocho años que le estuvo de presidente yo formé parte de su junta directiva y fui un hombre, una persona de su confianza y para mí, como yo siempre he dicho, yo nunca he querido ser el rey si no servía a Paco Medina. Manuel, y por eso se recuerda a Paco, todos los años en el ocaso de los eventos deportivos en el circuito de Jerez con ese memorial, ya cuarto año, donde tendremos cosas muy interesantes, la lástima es que no puede haber público en el circuito. Pues sí, porque este año tenemos la final del Campeonato de Andalucía, como históricamente se hace en el circuito de Jerez, una final espectacular porque vamos a tener más de 50 coches en el Campeonato de Andalucía de Velocidad y también tenemos la suerte de que este año nos acompañe la histórica Indurán, que es un evento también espectacular con coches que asiduamente no se ven, pilotos también relevantes de todos, como ha dicho antes Guillermo, de diferentes partes del mundo y que es un evento digno de ver y que desgraciadamente este año por la situación sanitaria que tenemos no puede estar el público, pero por supuesto que en redes sociales y demás le haremos seguimientos exhaustivos para que el público, aunque sea desde su casa, pueda disfrutar también de él. Manuel, muchas gracias, felicidades por esta nueva edición, felicidades por hacer aún más grande el nombre de Francisco Melero y a disfrutar lo que se pueda dentro de las limitaciones este próximo fin de semana. Muchas gracias y os invito a vosotros que nos acompañéis para que deis difusión también de lo mismo. Gracias, Manuel. Era Manuel Alonso, el presidente de la Federación Andaluza de Automovilismo. Ana, pues desde aquí, desde el circuito de Jerez, no citamos a los aficionados, pero sí, bueno, le decimos que a través de redes sociales pueden seguir todo lo que ocurre durante el fin de semana en el trazado jerezano con ese memorial. A Francisco Melero, el que fuera presidente de la Federación Andaluza de Automovilismo y también todo lo que ocurre entre otras pruebas en la prueba final del Campeonato Andalucía de Velocidad de Automovilismo. Adelante, Ana. Pues muchas gracias, José Manuel. Bueno, esas pruebas deportivas incluidas en este fin de semana en el trazado jerezano, en el circuito de Jerez, Ángel Nieto, que por cierto ha cumplido el pasado 8 de diciembre de 25 años y que, bueno, pues una de las primeras actividades, eso sí, sin público, va a ser estas pruebas dentro de lo que es el memorial a Paco Melero, que ha sido durante muchos años presidente de la Federación Andaluza de Automovilismo. Nosotros vamos a seguir pendientes de las novedades que vaya a haber con respecto a la Navidad en este año. Ayer conocimos las medidas marcadas por el presidente de la Junta de Andalucía, esas medidas que entran en vigor en esta próxima medianoche, esta noche del viernes al sábado, que tendrá una primera fase hasta el jueves 17 y el viernes 18 empezará esa segunda fase de desescalada hasta el próximo 10 de enero con ciertas modificaciones en las fechas claves de Navidad entre el 23 de diciembre y el 6 de enero con además tramos de horarios diferenciados para las jornadas del 24 y del 31 de diciembre. Enseguida nos iremos en directo hasta la sala de prensa del Ayuntamiento de Jerez donde la alcaldesa de nuestra ciudad, Mámen Sánchez, va a comparecer en tan solo unos minutos para dar a conocer las novedades relacionadas con la campaña de Reyes Magos 2021. Hacemos un alto en el camino, regresamos en un par de minutos. Hasta ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!